Lunes, 18 de noviembre del 2019. Vengo de un fin de semana. Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención es pasar un gran rato con vosotros. Dije y repito que haré directos sobre el liderazgo, pero tengo problemas con un libro. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Para que os hagáis una idea, tiene un prólogo de más de 100 hojas. Y es muy, muy pesado llegar al tema principal. Pero tengo la esperanza que algún día llegaré. Así que no hay problema para los directos sobre el liderazgo. Voy a usar la pauta de otro libro. Sun Tzu, el arte de la guerra para directivos. Desgranaré capítulo por capítulo. Desganaré todo aquello que diga el primer capítulo. El segundo hasta completar los 13 capítulos. Puede que nos lleve una semana, 13 días, un mes o todo un año. Pero poco a poco iré desgranando ese libro. Recordad que todo esto viene porque, como os lo dije ya hace un tiempo o más, o mejor dicho, hace la semana pasada, realicé los podcasts de los falsos directos desde el coche sobre un vídeo sobre el liderazgo en el cual habían unas 16 o 16 imágenes. Y me hizo pensar que podría aplicarlas en este podcast, en este directo de speaker. Pero pensándolo mejor, vamos a organizarnos la semana. Me explico. La semana, la semana tiene 5 días. Pues podría usar cada día de la semana para un tema diferente, o un tema o una cosa que explicar en ese mismo día. Algo así como una pauta semanal. Es decir, los lunes, podría hablar del fin de semana. Los martes, para cosas de miedo o de liderazgo, que también a veces dan un miedo que te cagas. Los miércoles de cine o de cosas parecidas. Por ejemplo, el origen del acertijo de las dos puertas, de la película El laberinto. Ya sabes dónde salía David Bowie. ¿Os acordáis? No pasa nada. Por eso quiero hacerlo. Por eso ya hablaré de ello. Los jueves, podría hablar del liderazgo o de la serie que tenga en marcha. Como el don de dones o el poder de poderes. Y los viernes, pues, por ser viernes algo loco, algo sin guión. Como hice el viernes pasado, apuntando de dos líneas o tres y a lo loco. Lógicamente, todo esto está expuesto a modificaciones y cosas parecidas. Pero me gusta la idea de los viernes y la del lunes, que me apetece a mí, dar mi opinión a todo el mundo, a todos aquellos que me escuchan. Para todos aquellos que piensen que me voy a olvidar de hablar de correos, y sus mierdas de jefe, que no lo piensen porque voy a utilizar los martes, miércoles y jueves para hablar de ello, que por algo son del liderazgo. Pero no lo sé, ya lo veremos tiempo al tiempo y a ver qué me depara las semanas o los días esta gente de correos. Pero tened cuidado y tened, por seguro, que hablaré de Sun Tzu, el arte de la guerra para directivos. Y a ver si alguien de correo y algún directivo desde arriba me escucha y lo aplica. O mejor, me enchufa a mí a la cúpula de arriba. Por cierto, antes de terminar me gustaría dar las gracias a todos aquellos que me han ayudado a tomar las decisiones que hoy he tomado. Así como a mi único fan de Renfe por el clip de Eurocar, de Eurotrack. Perdón. Es muy fácil de explicar. Resulta que los fines de sabana en la plataforma Twitch me dedico a hacer directos de Eurotrack o de Asphalt 9 y con la música de fondo de Radio Pista, donde participo o donde tenía un programa o donde espero seguir con mi programa diario, no, perdón, semanal de los jueves a las 8 de la noche. Resulta que salió un clip, salió un vídeo corto de unos 8 segundos, el cual subí a mi plataforma, es decir, a este canal. Pero tengo miedo de que este clip o este corto haga el efecto llamada y venga gente y creemos una buena comunidad. Con lo bien que estoy yo aquí solito y mi fan, mi único fan de Renfe. Tengo miedo y no es broma. Imaginaos que consigo tener una comunidad, una comunidad de mil suscriptores, una comunidad de quien no deje de escribir, de que me hagáis preguntas y yo las conteste. ¿Qué queréis? Súper agradecido. Mi intención al hacer ese clip no fue hacer un efecto llamada, mi intención en ese clip fue que la gente de Radio Pista viera que pensamos en ellos. Estuve tentado en cambiar el logo del canal y poner el de la radio, pero no, es mi canal y ahí pongo lo que yo quiero. Y como no, dar las gracias a toda aquella persona que me ayudó a elegir unos buenos cascos para estas navidades. Seguro que uso su link de Amazon para que se lleve una pequeña comisión. Y antes de marchar me gustaría recordaros que vamos a organizar las semanas por días, espero que os hayan gustado y espero que me dejéis alguna notita o algún comentario en la caja, así yo sabré de qué estoy hablando. Muchas gracias por estar como siempre y recordar que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de Pou, un exclusivo directo desde Speaker. También, como siempre, me podrás encontrar en las plataformas Evox, Youtube, Facebook, Twitter y los fines de semana haciendo directos en la plataforma Twitch. Twitch, mi intención ha sido pasar un gran rato con vosotros y eso creo que lo hemos conseguido y de sobras. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!